¿Qué tal amigos? Ya les bendiga, mi nombre es Alvin Villanueva, sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy quiero hablar acerca de qué es lo que los pianistas usan en la computadora cuando están tocando en vivo. Muy bien amigos, y hay personas de que usan una computadora a la hora que están tocando en vivo o ya sea un estudio, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de personas, de pianistas que tienen una computadora a un lado a la hora que están tocando en vivo o están tocando en un estudio. Bueno, y esto se debe porque en la computadora se pueden tener muchos programas y muchos sonidos virtuales. Entonces, hay personas que compran sonidos virtuales o crean sonidos para poder tocarlos a la hora que están tocando en vivo. Y muchas personas usan lo que es un controlador MIDI o ya sea un piano, que la verdad la mayoría de los pianos hoy en día se pueden usar como controladores MIDI. Pero, por ejemplo, si tú tienes un controlador MIDI, es decir, un piano que no tiene sonidos, puedes comprar sonidos de pianos de alta gama y los puedes tener en tu computador para que lo toques con un controlador MIDI. Entonces, ¿cómo funciona eso? Es decir, un controlador MIDI es como un piano que no tiene sonidos, pero tú puedes comprar, por ejemplo, pianos de Nord, pianos de Yamaha o sonidos más como sintetizadores. Tú los puedes tener en la computadora y el controlador MIDI va a hacerte que salga ese sonido a través de una interfaz. Entonces, muchas personas también tienen un piano que tiene sonidos, pero también tienen una computadora con sonidos sintetizados para sacar introducciones o mucho más de eso. Entonces, ¿qué programas son los que las personas usan? Hay programas como Everton Live. El más común que las personas usan es el Mainstage 3. Yo no sé si tú has escuchado el Mainstage 3, pero es un programa que los pianistas usan para tocar en vivo. Es decir, ahí tienen librerías de sonido y pueden comprar plantillas y pueden comprar más sonidos y tocar con esas plantillas. También está Contact y muchos programas más de los que pueden hacer. Entonces, si tú tienes un computador, yo te recomiendo que puedas comprar sonidos y tú puedas comenzar a tocarlos con un controlador MIDI. Así que, ¿qué es lo que los pianistas usan entonces en la computadora? Son estos sonidos virtuales que están siendo manejados a través de un programa como Contact o Mainstage o muchos más programas que usan por ahí. Así que, Dios les bendiga. Espero que esta información sea de ayuda para ustedes y nos vemos en un siguiente video, con un siguiente tutorial o un video cover. Bendiciones.